Aunque el centro SUAISPE no abra sus puertas oficialmente hasta el próximo junio, estamos aquí para ti, seguimos aquí para ti. Sí, y SUAISPE está vivo. Seguimos en el camino, en el camino hacia la curación con nuevos proyectos, con nuevos ánimos. También tenemos mucho que ofrecer en esta temporada otoño-primavera. Seguimos activos a través de muchísimas posibilidades que te ofrecemos. Consultas individuales, médicas y psicológicas, tratamientos de hidroterapia de colon, masaje presel. Está toda nuestra parte de formación online y cursos presenciales que organizaremos en la consulta que tenemos en San Sebastián. Está toda la parte de editorial con todos los libros publicados por la editorial SUAISPE, que es nuestra manera de ir destilando esa sabiduría peregne de la que somos testigos en SUAISPE, bien a nivel de emociones, a nivel de salud, ayuno, alimentación. En el solsticio de invierno el sol empieza a renacer, la luz va dominando poco a poco a la oscuridad y es un buen momento para obtener una intención de vida, un camino hacia la salud. Y SUAISPE siempre está ahí apoyando desde atrás. Mi deseo para este 2024, a nivel personal y también en SUAISPE, es un deseo de renovación. La forma va a seguir siendo la misma, pero el espíritu, la energía, el ánimo que insufla todo lo que os queremos ofrecer y proponer, para mí me gustaría que surgiese desde esa renovación que yo personalmente estoy sintiendo y esa ilusión que personalmente estoy sintiendo. Para mí es una renovación continua en la que yo me siento inmerso y todo el equipo de SUAISPE, tú, Amalia y todos los demás que hacemos el equipo de SUAISPE, también estamos en plena renovación y en ese proceso de crecimiento, de renovación, también estamos inmersos nosotros. Nada hay fijo, nada, lo fijo y lo rígido se muere, entonces todo es renovación, renovarse y crecer, crecer hacia adentro. Crecer hacia adentro significa abrir los ojos de manera diferente cada día, no esperar el milagro de lo que ocurra, sino ver con ojos nuevos lo que está ocurriendo. Siempre puedes contar con la escuela de la vida, la escuela de salud, donde aprendemos nosotros para luego poder expresar lo que cada día hemos aprendido.